Música Siempre es muy lindo venir a probar este tipo de autos Un auto que fue hecho en Argentina para el mundo Y un auto que va a correr el campeonato mundial de turismo Así que muy feliz de ser parte del proceso, del proyecto De estar probando en el cabalén Hoy fue una prueba en la que hicimos cosas más adelantando A lo que sería el debut del auto para Termas Hicimos pruebas de largada Encontramos algunos problemas de fiabilidad Que obvio que sirve muchísimo que aparezcan hoy en un día de prueba En donde sirve nada para eso, para mejorar el auto Y tener una mejor herramienta para Termas Y el auto en sí, en la fase que está, ya tiene un muy buen equilibrio El auto está funcionando bien en las zonas rápidas Está con buena tendencia en lo lento Siempre un auto de tanta potencia y de tracción delantera Lo más difícil es justamente eso, poder transmitir la potencia en el piso del auto En las pruebas de verano, sobre el final, encontramos un gran balance del auto Estoy contento con él Entonces por ese lado me quedo tranquilo de que el auto es bueno, anda rápido Y hoy laburamos más en la parte de la fiabilidad Y cosas por mejorar para la siguiente prueba Y a su vez hicimos el tema de la largada Que bueno, son cosas que tenemos que adelantar Para llegar a Termas bien concentrado en encontrar un auto rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!